Hasta ahora, los pilotos callejeros intentaban pasar desapercibidos en el condado de Redview. Pero desde el éxito viral del vídeo de un piloto dando esquinazo a la policía, docenas de pilotos callejeros han comenzado a publicar sus vídeos en la red. El fiscal del distrito ha hablado duramente sobre el tema, asegurando que todos los cuerpos de seguridad investigarán cada vídeo de los pilotos y que caerá todo el peso de la ley sobre todos los pilotos que logren identificar. El síndrome de Estocolmo es cuando las víctimas se identifican con sus captores, cuando comenzamos a aceptar y sentir afecto por quienes nos oprimen y avasallan. Nacemos libres, nos resistimos a la autoridad, soñamos ascender, correr, desafiar el estatus quo. Pero un día nos sometemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Estoy intentando estrellarme. Central, círculo con daños. Sospechoso y desintegrado. Solicito refuerzos. 10-4, unidades en camino. He perdido el contacto visual, se nos escapa. 10-4, les asigno unidades por delante del sospechoso. Sospechoso y desintegrado. Sospechoso y desintegrado. Disposible persecución de código 3 en Eastwood Drive. Un vehículo a gran velocidad ignora mis indicaciones. Un agente aviso a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. El sospechoso del código 3 ha escapado. Vuelvan al servicio. ¡Vuelvan al servicio! ¡Vuelvan al servicio! Sospecho! ¡Suscríbete!